El día de hoy se organizó junto con un grupo de estudiantes, un rally de bienvenida para la generación 2016. En este caso, nos platicaron un poquito en qué consistió. Bueno, en el caso del rally se organizaron diferentes estaciones en las cuales, en cada una de ellas, los alumnos tenían que realizar una actividad ya sea física o bien de trabajo en equipo. El cometido de cada una de las estaciones era el trabajo en equipo, el que ellos encontraran la forma de salir y de solucionar el problema que se les estaba planteando. ¿En ese sentido cuántos alumnos participaron? Participó todo el grupo, que son los 35 alumnos de nuevo ingreso, más aparte la comunidad universitaria, porque en cada una de las estaciones había responsables alumnos que nos apoyaron para la realización de cada evento. Lo que nos interesaba en este momento era tener el primer contacto de toda la comunidad universitaria, que empezaran ellos a conocerse, que empezaran a identificarse como compañeros, que es un cometido principal en la universidad y sobre todo para apoyar a los alumnos de nuevo ingreso, a que ellos sientan que tienen más compañeros que están a su alrededor y que los pueden acompañar en el transcurso de su vida universitaria. Te puedo decir que un tema principal en este campus es empezar a encontrar la identidad universitaria con nuestros alumnos y estas actividades, junto con otras que se realizarán durante el transcurso de este periodo, serán con el propósito de empezar a crear en nuestros alumnos una identidad universitaria. ¿Es importante que los alumnos sientan el respaldo de ustedes como docentes, en este caso el coordinador también del personal? Así es, dentro de estas actividades del rally del día de hoy, el personal administrativo, el coordinador, algunos maestros estuvieron apoyándonos también para que los alumnos se conozcan a estos maestros, porque no todos están trabajando con ellos en este primer semestre. Entonces también ese es el cometido, ¿no? Que todos nos integremos como lo que somos, una comunidad universitaria. En cada uno de los campus se organizan diferentes actividades. En este caso, la inquietud de parte del grupo de alumnos que se denominan Lobo Mentores, que es un grupo de estudiantes que de manera voluntaria están apoyando y acompañando a los alumnos de nuevo ingreso, fue realizar un rally en donde tuvieran que recorrer las instalaciones del campus, los llevamos hasta la zona donde están los pinos, tuvieron que correr, tuvieron que brincar, tuvieron que bajar por una resbaladilla. Entonces nuestras instalaciones se prestan para tener diferentes actividades. Entonces ese fue el cometido, ¿no? Que fuera algo salir del aula y empezar a interactuar con los demás. ¿En qué tiempo duró la actividad? Una hora. Los tuvimos corriendo por un buen espacio de aquí del campus, en donde se les hacían preguntas de conocimiento general, en otros tenían que buscar pistas, luego tenían que armar una porra donde se reflejara la identidad universitaria, después tenían que hacer un trabajo en equipo en la que ellos tenían que captar una pista también, pero era sin utilizar algunas extremidades del cuerpo, de ahí se tenían que ir a buscar a la zona de los pinos, globos que reflejaban a su equipo. Todo eso tenía que ser en equipo, porque no podía llegar una o dos personas a cada una de las estaciones. Ellos tenían que trabajar en comunidad para que pudieran salir adelante de cada una de las estaciones, ¿no? Y de las pruebas que se les... Bueno, se mostraron con mucho entusiasmo. Bueno, creemos que los alumnos estaban un poquito renuentes, porque pues esperaban a la mejor una bienvenida de otro tipo, pero bueno, nuestro cometido creo que se logró. Salieron un poco mojados, te he de decir, pero aún así ellos la disfrutaron y sobre todo una integración de los demás salones junto con estos alumnos de nuevo ingreso. ¿Su participación? Bastante. La participación fue muy fluida. Ellos, sin necesidad de jalarlos o de llevarlos a fuerza, al contrario, lo hicieron de una manera muy voluntaria, de manera que también se sintieron parte de las actividades, ¿no? Que eso es lo importante, que de manera voluntaria y por querer hacer las cosas, se lleven a cabo de una manera exitosa, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que se comentó finalmente? Pues agradecerles la presencia de ustedes, el que sepa nuestra comunidad en Zacapuaxla, que la unidad regional Zacapuaxla se está trabajando de una manera coordinada, junto con nuestro coordinador, el maestro Ángelo Mora, junto con el personal docente y administrativo, para poder llevar a cabo diferentes actividades que serán después de su conocimiento para la comunidad, porque ese es el propósito de este campus, el apoyar no solamente a nuestros alumnos, sino también poder ofrecer diferentes servicios a la comunidad en la cual estamos trabajando.